Avanza de manera exitosa la primera versión de la Copa Championship que se desarrolla en la cancha de fútbol del Barrio Primero de Mayo, así lo va a conocer uno de los organizadores del certamen. Este organizador de la Copa Championship del Primero de Mayo que con gran orgullo comenzó hace poquito y que con gran satisfacción vemos que la cancha sigue reviviendo y teniendo muchas expectativas con respecto al escenario deportivo que se ven jugando muchos niños, divirtiéndose y ocupando los espacios libres para poder desarrollarse mejor como deportistas. Buen fútbol podrán disfrutar las personas que vayan a ver los compromisos de los menores deportistas en las categorías Sub-9 y Sub-11. La Copa Championship la organiza el profesor Brian Sampaio, que es la cabeza visible. Hay dos categorías, Sub-11 y Sub-9, obviamente con el aval de la Junta de Acción Comunal de Deportes del Barrio Primero de Mayo. En estos momentos están abiertas todavía las inscripciones, ya hay ocho equipos inscritos. Está Oro Negro, está Futuro Antioquio, está la Academia Alianza, está la Escuelita del Templo, está No Oriental y otras más que de pronto en este momento no me acuerdo. Pero ojalá puedan participar todos y seguir demostrando sus capacidades en este hermoso escenario y llenarlo de alegría y de motivación como los niños siempre lo hacen. Templo Fútbol Club y Futuro Antioquia abrirán una nueva jornada de esta Copa este miércoles festivo desde las 7 y 30 de la mañana y finalizará la misma a las 5 y 50 de la tarde con el partido entre Oro Negro y River Play.